A través de redes sociales, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Metropolitana convocaron a una marcha en contra del recorte en el presupuesto a instituciones públicas de educación superior, previsto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador PAR 2019. La movilización saldrá el jueves 20 de diciembre, a las 11 de la mañana horas, del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, y se dirigirá al Zócalo de la Ciudad de México. Sociedad dan menos a los universitarios en riesgo Ampliación de matrícula El recorte está previsto en el paquete económico entregado el pasado sábado 15 de diciembre al Congreso por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Urzúa. El proyecto prevé un recorte de 6% a la UNAM y de hasta 7,7% a la UAME, entre otros recortes a otras instituciones como el CONACYT. Estudiantes se suman al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM, quienes realizarán un mítin el mismo día y a la misma hora en la Cámara de Diputados. Estudiantes se suman al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de México.